¿Cuál es el hecho de que se haya llegado a un acuerdo común? El trabajo humanitario desde su origen ha tenido mucho de asistencial y yo creo que es importante reconocer que las comunidades afectadas tienen capacidades y deben participar en el ciclo de los proyectos humanitarios desde el inicio hasta el final y no solo como meros participantes o como meras víctimas sino como gente con capacidades que aunque sean víctimas en muchos casos, por eso necesitan ayuda humanitaria, también pueden aportar soluciones. No solo por lo que puedan aprender los actores humanitarios colombianos sino por lo que también pueden aportar. En Colombia ha habido grandes avances en el ámbito humanitario en temas por ejemplo del enfoque diferencial con indígenas o poblaciones afrodescendientes, en temas de ese tipo donde yo me atrevería a decir que la comunidad humanitaria colombiana es casi líder y podría aportar mucho al debate internacional sobre cuestiones humanitarias. Gracias. Gracias. Gracias.